Hola, bueno, pues aquí... Esto es habitual, quedarnos sin luz de vez en cuando y por eso estoy grabando este vídeo para que se sepa ¿Has encontrado una vela? Pero bien, estamos bien Tampoco necesidad de luz, ¿no? No hay que ser caprichosos, ni exigir demasiado al sistema Tenemos que darles gracias porque nos dan necesitas de vez en cuando pagándolas, claro, nosotros, claro más de lo que ellos gastan en enviarnos en realidad es la misma luz, la misma energía eléctrica desde hace 100 años no hay creación de energía eléctrica nueva Eso es un mito Entonces toda energía que ellos consiguen de verdad nueva en base a antimateria o en otros lugares pues se la quedan para ellos Esto es la poshistoria de los coleras ¿Qué? Bruja, ¿puedes hablar? Bruja ¿De qué lo decís? La hechicera ¿Puedes hablar? La hechicera La hechicera Esta es una mujer muy especial que tengo que cuidar mucho ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Aquí hay luz Aquí hay luz A ver, muestralo a la cámara Un poco atrás ¿Qué es eso que hay? ¿Es un celular? Es tu móvil ¿Puedo hacer cualquier gesto ahora que no me veis? Y tú tienes internet y todo Yo aquí estoy ahora ciegas absolutamente No, no importa ¿Qué es eso que no me veis? ¿Qué es eso que no me veis? Pues eso, nos encontramos aquí Aquí nos encontramos al sur del continente americano En este lugar Estableciendo la base campamento Número XUZ300001 Y estamos un poco asustados Porque aquí hay razas intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres Y todavía no hemos establecido un catálogo de todas ellas Pero estamos muy cerca del objetivo final Ya conocemos la entrada Y las entradas a las bases De razas benevolentes Lo que pasa es que están muy próximas a las razas hostiles que están con los gobiernos Los grises y demás Y reptilianos Están construyendo ahí en el Chaco, Paraguay Están construyendo una base Con los marines Y también aquí en Santa María El jefe brasileño también está construyendo una especie de pirámide insecto Bueno, pirámide reptiliana bajo tierra Y ahí van a liar una que Que, vamos Ni ARPS ni nada Van a liar una que Ni el film de Star Wars Qué casualidad que Santa María fue donde ocurrió lo de la tragedia esta Qué extraño No, bueno, no hablo de ese tema mucho tampoco Como si yo le digo más cosas Ves en base ¿Estás chau? Ahora ¡Ya me ha vuelto la luz! ¿Quieres decir algo ahora? Ella me dice que me vaya a tomar por el culo Así muy educadamente Y yo le agradezco y le digo que Que no hay de qué gracia No, tampoco deseo ir a eso ¿Qué? En estos momentos no deseo ir a ello Pues eso, nada Lo dicho Este vídeo va a ser expandido a todo el universo conocido Desde la galaxia Epsilon Campamento del centro modular de la galaxia Epsilon Que está aquí y aquí Ha vuelto la señal Así que lo vamos a enviar a este vídeo inmediatamente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.